Pues ella solita no puede moverse. La van a colocar en el petate y ahorita ya para servirle. Por ahí anda corriendo el vegetariano. Por aquí es donde ya acabamos de llegar. Hoy en busca de la tía Marcelina. La tía Marcelina es una tía la cual no tiene manos. Al parecer solo tiene un pie. La tía hacía muchas artesanías. Siempre viajaba al centro de nuestra ciudad de Oaxaca. La información que tengo es de que ahora la tía se encuentra más enfermita. Es el motivo en el cual ahorita ya estamos todos por aquí. Vamos a caminar otro poco. Ah, por aquí encontramos al Firulais. Y bueno, pues si vemos es vegetariano. Está comiendo elote. ¿Oyes? Y claro, pues ahorita ya le vamos a dar a él. Ahí está lo que está comiendo, miren. Bueno, pues vamos a cambiarle su comida. Ahora sí le pusimos la croqueta y pues ya está comiendo. Ya que todos nos dimos cuenta que estaba comiendo elote. Aquí el guaguau. Bueno, pues hay que siga comiendo. Claro, está defendiendo su comida. Ya está se llenó. Buenos días, buenas tardes. Buenos días. Una pregunta, ando en busca de tía Marcelina. Sí, es mi tía. ¿Es su tía? Sí. Una pregunta, ¿qué es lo que le pasó a tía Marcelina? Pues no sé, porque así ya no. Andes vivía con ella a Oaxaca, pero ahora ya no se puede ir. De plano, pues ya no quiere, ya no puede caminar, ya no puede pues nada, hacer nada. Así es que tía Marcelina viajaba, pero la tía verdad que no tiene manos, es lo que me informaron. No tiene manos y pies. ¿Ya no tiene los dos pies la tía? No, no. ¿Pero cómo le hacía la tía para viajar así sin manos y sin pies? Pues ayudándolo para subir el carro. Y Dice iba a vender sus artesanías. Ajá, ajá. ¿Qué es lo que llevaba? Sopladores, escobitas nada más. Las escobitas. Ajá. De palma, ¿verdad? Sí, es de palma. La palmita por aquí la junta. Antes, pero ahora ya no, ya no se puede. ¿Ya no? Ya no se puede, ¿a dónde va a ir a traerlo? Al otro pueblo que está aquí adelante, ¿se puede pasar o no se puede pasar? Ya no. Porque me comentaron que quería ir a ver dónde las casas se hundieron, pero me dijeron que mejor ya no pasara. Ajá. Que dicen que es peligroso. Sí, es cierto. Ya no puede entrar uno, pues. Ya no. ¿Ya no se puede? Ya no. Antes día en Oaxaca, ella sola, mi tía, pero ahora no sé qué le pasa. ¿Cómo ir a Oaxaca? Ella sola, pues. Pero ahora ya no se puede. Ya no se puede ir a Oaxaca. Con, 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 como está mala y ya no puede salir uno con ella. Ya no puede salir de plano con ella. Sí. Híjole. A molía, ahora, pero ahora ya no, ya, ya no puede hacer nada, pues. Ya no puede hacer nada. Yo lo baño, yo lo cambio, yo todo lo hago yo. Yo lo, yo, como usa puro pañales, yo lo cambio con su pañal, pues. Sí, y ahora ya no, ya no, ya no se puede, pues, de plano. Ya de comer, le doy con una cuchara. Ahora ya no se puede comer ella sola, como antes. Ahorita, ¿cómo le voy a decir? Ahorita porque estoy, ahorita no tenemos nada de qué comer, nada, pues, está jodido ahorita. Ni de, ni de tortilla, de nada, pues, no tenemos nada ahorita. Y cuando llueve no tenemos cocina, nada, pues, nomás estamos aquí, aquí, afuera a echar lumbre. Pero cuando llueve estamos mojando y, pues, por eso queremos una cocina para, para cocinar, pues. Una cocina. Ajá, para cocinar. Un buen espacio para preparar los alimentos. Ya que estoy viendo que este es el único lugar, ¿verdad? Ajá, sí. Aquí es donde le preparan los, su sobrina, ese ya, le prepara los alimentos a tía Marcelina, ya que no cuentan con otro espacio más. Otra pregunta, ¿cómo lo hacen con el frío? Bueno, yo tengo mucho frío. Sí, hace frío un poquito acá. ¿Verdad? Y, pues, tenemos de tapar muchos cobijas, pues, porque hace mucho frío. Y uno, mi tía que está malita para calentarse, pues, porque le gusta, calienta a uno, pues. A ella le gusta estar cerca a lo calientito. Para calienta, pues, y porque hace frío acá, y aquí se hace mucho chingos de frío, porque como parece como un cerro, estamos acá, pues, porque hace frío. Así es. Ajá. Estas partes, todo eso que se ve de nubes, eso es puro frío y entre agua, ¿verdad? Así. Ajá, ajá. Es entre, pues, sí, es nubes de agua y frío. Y ahorita, pues, sinceramente, pues, se está haciendo mucho frío. Disculpa, ¿cuál es tu nombre? Isabel López Obrita. Isabel. Ajá. Isabel. Pues, ojalá ahorita podamos pasar con tía Marcelina. ¿Podemos pasar? Sí. ¿Sí? Sí. Vamos a platicar con la tía también, ojalá se pueda platicar con ella. Ajá, sí. Bueno. Ay, me acompaña para ir a verla. Sí, ahí está. Está bien. Sí. Está bien, vamos a acompañar a Isabel. Pues, por aquí es donde vive la tía Marcelina. Y ya escuchamos tantito lo que dijo Isabel. Ella baña, cambia, cuida mucho a la tía Marcelina, porque la tía, pues, ya, pues, ya casi no puede hacer nada. Ahora sí, ya voy a pasar, con permiso. Sí, pase. Tía Marcelina, tía. Buenos días, tía. Buenos días, tía. Disculpe, la vine a visitar. Gracias. Gracias a usted, tía, que mira que estoy pasando a su casa, tía. Muchas gracias. Y es que estoy viendo que... Para el gasto, tía. Para el gasto, tía. Para mi gasto, porque... Como ves que ya... No hay nada acá. Y con ese salgo a vender Oaxaca. Salgo a vender mi... Comprador, escocita para comer. Tiorita ya no sale. Ya no. Ya no sale. Ya no puede salir. Pero la tía Marcelina nos acaba de explicar que sus sopladores, todo esto, ella, pues, iba a venderlo al centro de Oaxaca, sin tener sus dos manitas, sin tener sus pies. Durante un buen tiempo viajó mucho, pero ahorita con el esfuerzo que hacía la tía, pues, ya no puede viajar ahora. Eh, tía Marcelina, tía. Sí, tía. Sí, tía. Así es que, pues, ya no puede viajar, ya no puede hacer casi nada, tía. Ahorita, ¿qué es lo que siente? ¿Qué es lo que le duele, tía? Eh... Está bien, tía Marcelina. Sí, que le duele todos sus huesos, pues, se quiere ir al doctor, dice. Ella quiere ir al doctor. Quiere ir con el doctor, para que lo checa, qué tiene, lo que le duele mucho, dice. ¿Y hay algún doctor cerca por aquí? No, hasta la loma. Hasta la loma, vamos. Sí, hasta allá vamos, allí hay doctor, pero acá cerca no hay nada. ¿Se tiene que ir lejos en busca de un doctor? Sí, pues, a veces no hay doctor, a veces está cerrado, a veces también. Y ahorita que está difícil, pues, para ir con el doctor también, porque como no hay doctor también, creo. Está cerrado ahorita. Híjole, tía. Irene o Isabel. ¿Cuál es su nombre? Isabel López Bautista. Isabel. Ahorita viene una ayuda para usted, aquí para su sobrina, que la cuida mucho. Es una ayuda de parte de nuestros paisanos que están en los Estados Unidos, tía. Hay mucha gente, en otros lugares están enviando ayudas. Y me gustaría que hoy reciban la ayuda, tía. Sí. Muchas gracias, voy a ir con mucho. ¿Cómo la hacía usted para viajar, tía? Porque usted viajaba al centro de Oaxaca a vender sus artesanías. Sí, porque ya es que me ven, mi soplador y los cargos, después de qué. Sí, va a venderte. Como antes, ok. Antes de venir, no. Y después de todo, de los barcos, de los mercados, 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 de los mercados. Como este, ¿qué precio tiene, tía? Ahora, porque es 20 pesos, no es más. 20 pesos. ¿Cuánto ahora? 20 pesos, 20 pesos un soplador y pues las tías se tardan mucho para hacer los 20 pesos. Se dura, se dura, se dura, me soplador, porque yo meto dos de los mercados y luego lo amago, lo amago, lo amago bien. Y sale más rápido del mercado. ¿Del mercado? Ajá. ¿Y la palma por aquí hay cerquita? La compro también. Ah, compra usted la palma. La palma y ahora lo que te acabo también es, lo que ahora lo que te acabo, es que 150 de 100 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 de 100. Ya subió, pues. Ya subió de precio, tía. Ahora subió, pues. Gracias, que vine a visitar, muchas gracias. la vina a visitar en el que de nágrate y el café con los papás primero dios tía hoy llegó la visita aquí donde vive tía tía vive usted muy lejos y mire cómo llegamos hace mucho frío tía hagan mucho frío porque como ahora en lo que está subiendo es por eso verdad gracias tía primero dios no se preocupe yo agradezco mucho que estamos platicando yo agradezco que estoy dentro de su casa yo agradezco que me da la oportunidad de entregarle una ayuda tía gracias muchas gracias si tía tía tantito con isabel para que reciba el pollo por favor por aquí está el pan también tía isabel pues muchas gracias muchas gracias y dios le va a dar más fuerza a usted muchas gracias si isabel mejor voy a decir isabel porque usted no es muy grande y cuando alguien es más grande ya se le dice tío o tía isabel mejor si muchas gracias y ahorita me va a pagar si vamos a buscar algún espacio para comenzar a hacer una preparación con el pollo para que tanto isabel como la tía marcelina pues ahorita puedan comer ya estamos entre almuerzo comida pues vemos a la tía marcelina ella se esfuerza todavía por querer hacer algunos algunas artesanías las fuerzas se le van terminando a la tía y ahora pues depende mucho pero de isabel isabel la cuida la tía la tía dejó de viajar al centro de oaxaca hoy ya no puede tal vez la tía el Sí, tía Marcelina. Lo que necesito, porque voy a hacer la cocina, porque no tengo la cocina. No tiene cocina, tía. No tengo nada de eso. Y ahora lo que está sufriendo, y supe mucho mi sobrina, se lo hace todo. Es que lo que tengo, lo que la ayuda a ti. Tía Marcelina, tía. Sí, comprendo lo que acaba de mencionar, tía. Nos sigue poniendo ejemplos, tía, de que a pesar de que no tenía las manitas, los pies, usted solita se iba y viajaba al centro de Oaxaca a vender sus artesanías. Las escobas. Las escobas, tía. Chapladores. Sí. De quinaque, de caque, todo lo que, cuando estaba ubicado lo bueno, todo esto es lo que hizo. Sí, tía. Pero, ojo, ya no aguanto. Ya no aguanta, tía. Sí, ahorita quiero irme, sea un paseo con mi chaplano. Me sea un paseo con mi bolco. Mi sobrina, pero no se puede, ahorita, pues. Tía Marcelina, tía. Ahorita seguimos platicando, tía. Con el frío se me amarra mi garganta, tía. Ajá. El pollo lo vamos a comenzar a preparar, tía. Para que no se haga tarde y ya pueda comer, tía. Sí. Gracias. Con permiso. Gracias, gracias. Yo agradezco mucho. Gracias a Dios, tía. Yo agradezco mucho. Dios te va a dar más fuerza, más valor. Más fuerza, más valor lo que vas a vivir. Gracias, tía Marcelina. No se preocupe en darme nada, tía. Al contrario, usted ya me dio la oportunidad de estar aquí con usted, tía. Sí. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Sí, tía. Continuamos ya tantito aquí con los tabiques que se colocaron. Y además con un poquito de leña vamos a comenzar a colocar el pollo. Ahí va todo. Claro, pues estoy acompañando a la tía Marcelina. El frío me anda afectando tantito. Y es que como uno viene de otro clima, el frío también dirá, bueno, ¿y este quién es? Ahí está la cebolla y el ajo. Ahora un poquito de sal. Bueno, pues ya ahorita le ponemos por aquí la verdura. Pues hoy vamos a preparar un delicioso caldo de pollo. Claro, para preparar unas calientitas. Ella lo mencionó, pues no hay espacio, no hay cocina, no hay algún lugar para preparar los alimentos. Ahí están las calientitas, las primeras. Sopla fuerte el viento. Pero qué bueno que sí agarró la lumbre para el comal. Ahí va quedando el taco. Hasta truena, Isabel. ¿Verdad? Desde lejos y da hambre uno. Da hambre, tiene razón. Sí. Isabel, muchísimas gracias. Sí. Ya tengo mi taco aquí. Gracias. Sí. Pues ya ahorita me lo como. Sí. Sí. Bueno, gracias. Ahí está el taco que me invitó Isabel y con queso. Pues ahí va la tradicional mordida. Qué bonita truena la tortilla. Pues quedó bien crujientita, bien calientita y combinada con el frío. Ahí está. Y a Marcelina, pues ya va a recibir un taquito. Nos da mucho gusto. Está sabrosa la tortilla. La calientita, con cuidado tía y provecho. Ya ahorita viene el caldo, tía, el caldo de pollo. Sí, continuamos. Pues ya le estamos poniendo lo demás. Y ahí va la zanahoria también. La leña se la acabó a Isabel. Pues está juntando aquí tronquitos. Qué bueno que hay bastante. Ramitas caídas, aprovechándolas de esta forma. Híjole, cuánta hoja seca hay. Bueno, este me lo llevo yo. Está bien. Oye, Isabel, qué bueno que ya juntaste más leña porque ya se había acabado. Pues me da miedo porque a veces salgo y... Como hay muchas hojas y... ¿Cómo se llama? Cuanto se quema. Y me da miedo porque como es de madera mi casa. Y peor de mi mamá que vive y... Voy a llegar cuando yo salgo con ella y ya la casa ya está... Ya se quemó porque como es madera... Es madera. Es madera y sí tienes razón, Isabel. Porque bueno, ahorita puede estar lloviendo, pero se seca rápido. Me das a entender que si aquí hay un incendio, la casita donde viven, ahí con la tía Marcina, también se puede quemar. Y piensas mucho cuando sales porque la tía se queda sola. Pues hay que tener cuidado también en eso. Sí, es que a veces se queda solita mi tía cuando yo salgo. A veces me da miedo que se quema la casa pues porque como es de madera. Y siempre me cuidaba mi tía cuando estuve chiquita. Y ahora que yo así le cuido a ella también. Para que no le pasa nada pues por eso. Así es que tía Marcelina ya te cuidaba cuando eras pequeña. Y ahora pues hay que cuidarla a ella. Pues nos apuramos tantito, Isabel. Para que queden las calientitas y el caldo pues ya le falta poquito. Ajá, sí. Está bien. Por aquí tenemos a otro amigo. Híjole, lo más seguro es que él quiere de comer. A ver. Pues ya de una vez que coma yerbita. Comenzó a comer. Ten. Eso. Ya está comiendo el puerquito. Ah, qué bonito se ve. Aunque pues está amarrado, está amarrado. Porque lo más seguro si lo sueltan pues se puede perder todo por aquí. Y luego pues qué se puede hacer. Bichito. Claro, continuamos. Está bien bonito, eh. Ahí va lo demás. Ahora sí va la yerbita. Aquí está, miren. Después de comer. Él se pone su cobijita. Y es que de veras que ahorita hace mucho frío aquí. De alguna forma pues ellos se protegen. Le estoy poniendo la cobija pero no se deja. A ver, de quedito. De quedito. Ahora sí ya se quedó de quedito. Vamos a Isabel. Pues ya está checando allí el caldo con pollo. Al parecer ya está listo. Además pues ya terminó de hacerlas calientitas. Aquí es donde vive, pues sí, la tía Marcelina Isabel. Híjole, pues sin internet, sin luz. Aquí no hay electricidad alguna. Únicamente pues la luz del sol. Pero pues no hay más. Y ahorita pues hace mucho frío. Pero en temporadas de calor. Pues la lámina sabe calentar a todo lo que da. Así pues vamos a servir. Así quedó el caldo de pollo. Además pues con mucha verdura. Un delicioso y exquisito caldo con pollo. Y verduras para la tía Marcelina. Preparado también para Isabel. Vamos a ponerle un poquito de verdura. Y lo que no puede faltar pues es el limón. Órales. Ahí ya quedó. Pues ella solita no puede moverse. Lo van a colocar en el petate. Y ahorita ya para servirle. Por ahí anda corriendo el vegetariano. Ya se fue. Ya se me acercó. Hola. Anda bien lleno. ¿Se comió? Pero quiere más de comer tía. Ah, quiere. Se me hace que ahora quiere pollo. Gracias. Le voy a dar a comer a mi tía. Muchas gracias. Sí, Isabel ya es hora. Hay que darle aquí a tía Marcelina. Para que no se enfríe la comida. Sí, gracias. Está bien. Aprovecho tía. Tía Marcelina, aprovecho. Muchas gracias. Sí, con cuidado tía. Muchas gracias. Qué bueno que la tía Marcelina pues ya está recibiendo hoy pues un exquisito caldo con pollo. Y además pues con muchas verduras. Ahí está el tenate. Gracias. Y por aquí está la calientita que hay que comérsela rápido porque si no sí se va a enfriar. Y por aquí está el caldo con pollo. Pues yo digo que así nada más. Tomando primero pues el caldito. Y ya después lo demás. Y por aquí está la pieza de pollo. Ahí está la pierna. Pues ya le di la tradicional mordida. Ahora vamos a pasar aquí con la tía Marcelina. Con Isabel. Pues ya está colocada la ayuda. Ahí vemos todo. Y algo que pues de mucho les va a servir a ellas. Ya que la tía Marcelina pues ella ya no puede viajar. Ya no puede ir al centro de Oaxaca. A vender sus bonitas artesanías. Ahí está. Ya me tengo que ir tía. Pero antes que yo me vaya. Le voy a dejar este dinero por aquí tía. Aquí se lo voy a poner. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Yo te voy a dar más fuerza. No soy yo. Este es el marido de este Dios. Dios sabe tía. Dios sabe tía. El que viene a visitar. El que trajiste me hacía algo. Sí tía. Me agradezco mucho. La tía dice que nos agradece mucho. Como ya no se puede salir de nuevo. Antes porque yo salí. Pero ahora ya no se puede. Tía. Es lo que necesito. Sí tía. Ahí le dejé un dinerito. Y además pues aquí se queda más ayuda. Muchas gracias. Gracias a usted tía. Muchas gracias. Con permiso. Ahora paso con Isabel. Gracias. Sí tía. Isabel. Te voy a dejar también a ti unos billetitos. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Y Dios le da más. Mucha fuerza. Y muy valor a usted. Muchas gracias. Es que ustedes duermen en petate. No hay cama. Sí, sí. En el petate. En el suelo pues. No hay cama. Miren tantito. Con permiso. Aquí afuera yo me despido. Pues de todas las personas que están viendo el video. Y vuelvo a regresar. Yo la sigo acompañando Isabel. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que me venga a visitar. Muchas gracias. Tía Marcelina. Con permiso tía. Ya vengo. Muchas gracias. Agradezco mucho. Agradezco mucho tía. Agradezco mucho. Sí tía. Que va a dejar más fecha. Que va a cantar. Que ande más tu trabajo. Sí tía. Y andamos con el trabajo tía. Ya vengo tía. Ya vengo. Yo la sigo acompañando. Muchas gracias. Como lo acabo de mencionar. Hoy pues el momento de la despedida por hoy. Ha llegado. Ante un día pues muy nublado. Con mucho frío. Muchas gracias a todos. Ahí vamos llegando. Donde las nubes acarician la montaña. Gracias.